Bienvenidos a este vídeo acerca de los ejércitos más obsoletos del mundo. Y es que no todos los ejércitos tienen la misma suerte. En este vídeo vamos a descubrir unos pocos, ¿preparados para reír y llorar al mismo tiempo? Vamos a empezar. El primer ejército en esta lista es el de Vanuatu. Sí, Vanuatu. ¿Sabías que su ejército consta de unos 300 soldados y su única aeronave es una pequeña avioneta? Sí, van a conquistar el mundo con eso. Pero espera, hay más. ¿Sabías que en Vanuatu la mayoría de sus soldados son voluntarios? Sí, así es. No son soldados profesionales. Y si te preguntas cómo se entrenan, pues se podría decir que lo hacen de forma artesanal. Si Vanuatu te pareció curioso, vamos a hablar de otro ejército obsoleto, el de Andorra. ¿Sabías que Andorra no tiene ejército? Sí, eso es correcto. Ellos no tienen fuerzas armadas y dependen de España y Francia para su defensa. Menos mal que están bien ubicados entre dos potencias. Vamos con más. ¿Qué te parece el ejército de Kiribati? Aquí viene lo interesante. ¿Sabías que Kiribati solo cuenta con unos 800 soldados? Y que estos soldados, además de ser muy pocos, no están entrenados para el combate. Sí, esto es cierto, son más bien como una especie de guardia costera. Pero aún así, van con valentía. ¿Y qué piensas de las Islas Marsal? Tienen un ejército muy raro. ¿Sabías que su ejército está compuesto por una mezcla de personal militar estadounidense y local? Y que además, su flota naval consta de un solo barco patrulla donado por los Estados Unidos. Al menos es algo, ¿no? ¿Te gustó la anécdota de las Islas Marsal? Pues hay más. ¿Sabías que en Tuvalu, un pequeño país en el Pacífico, el ejército está formado por unos 100 hombres? Y que estos soldados no solo tienen que proteger su país, sino que también tienen que trabajar como bomberos, policías y personal de rescate. Sí, hacen de todo. Y para finalizar por hoy, tenemos San Marino. ¿Sabías que en el pequeño país de San Marino, su ejército es llamado Guardia del Consejo? ¿Y que la Guardia del Consejo solo tiene unos 50 soldados? Sí, solo 50. Pero no te engañes, son 50 soldados muy entrenados y preparados para defender su país. ¿Ya ves que no hace falta tener un ejército grande para ser efectivo? San Marino es un caso muy interesante. ¿Sabías que su Guardia del Consejo grande y general tiene una larga historia que se remonta al siglo XIII? Sí, tienen más de 700 años de historia. Y su uniforme de gala es realmente impresionante. Incluye pantalones azules oscuros, una chaqueta con cola, adornos dorados en las mangas, solapas y bordes de la chaqueta, guantes blancos, correa blanca de cuero y un sombrero de tres picos decorado con plumas azules y blancas. Realmente un espectáculo para los ojos. Pues nada mi gente, espero que os haya gustado el vídeo y no olvides suscribirte para más contenido similar. Y no dejes de sorprenderte con las curiosidades del mundo. Un fuerte abrazo y hasta pronto.